¡Qué grato es encontrarnos nuevamente con los oyentes en su programa Diálogo Bíblico! Le damos una bienvenida junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. Ayer contestábamos a dos preguntas, ¿no es cierto?, que están allí en el intertanto. Una es, que la hace un personaje que estaba tratando de... ¿Haciendo qué? Haciendo qué. Pero por otro lado, Jesús le responde ahí, como está escrito. O sea, si nosotros queremos una respuesta a todas estas inquietudes, cualquiera que usted quiera, eso ya está escrito, Dios lo dejó para nosotros. Pero, ¿qué más nos puede decir, digamos, la parábola del buen samaritano? Pero es interesante antes, o sea, para ver por qué se llegó a eso, es lo que dice Lucas 10, 29. Pero él dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, ya estaba claro, Jesús había respondido quién era, pero ahora, buscando otro detalle más ese, ¿y quién es mi prójimo? Él era experto en la ley judía, el doctor de la ley, tiene que haber sabido la respuesta a la pregunta, pero, sin embargo, siempre como lo hemos dicho, quiso entrampar al Señor con esta pregunta. Ahora, lo interesante es que Jesús comenta estas situaciones, dice, Jesús le responde, le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y aquí está la primera parte, que Jesús comienza una parábola y una historia, un relato que quizás era real, que lo cuenta Jesús para ahora dar la respuesta que le estaban pidiendo. Interesante porque dice un hombre, un hombre cualquiera, no es ni judío, como yo lo había dicho en el día de ayer, ese detalle también es muy importante, porque si él le hubiera dicho, un judío venía, o un samaritano, habría sido un poquito ya salido del foco de Jesús, de que ama, cualquiera puede ser el que esté allí con problemas. ¿Cómo sigue la respuesta de Jesús a esta inquietante pregunta? Aconteció, y ahora mira lo que dice, y aquí sí que los identifica, aconteció que descendió quién, un sacerdote, por el camino, descendió también, quién era, dice, un levita, eran hombres religiosos, religiosos los dos, tienen que hacer hincapié en esto, claro, y quién, pero, un samaritano, y ahora dice, pero un samaritano, y aquí viene el gran, Estos dos hombres pasaron de largo, tenemos que hacer así, los dos pasaron, claro, tenían razón, es que aquí fíjate aparecen algunas razones, que pueden ser lógicas, y que uno dice, oye, voy a una entrevista muy especial, con el tiempo justo, no puedo perder tiempo en él. Yo recuerdo una vez, tuve un incidente con mi auto en neumático, y estaba, no estaba en condiciones de cambiarlo, porque estaba con un problema de salud, y quedé detenido tratando de ayudar a hacer algo, y en eso viene un hombre que venía a su trabajo, se notaba que iba arregladito, ¿qué le pasa?, me dice, y me cambió todo el forro y lo arregló, y después se volvió a su casa, o sea, yo creo que ese hombre a lo mejor llegó tarde a su casa, pero es interesante porque de alguna manera refleja que él no tuvo ninguna intención, no me preguntó quién era, sino... Te encontraste con un buen samaritano. Un buen samaritano. Entonces esto es lo que Jesús está tratando de ejemplificar. Dice, mire, vino un hombre, pasaron el sacerdote, el ledita, y a lo mejor ellos iban a hacer funciones al templo, no querían contaminarse, no querían llegar atrasados, querían abrir la iglesia a tiempo, no voy a quedarme aquí entrampado en esto, tengo que encontrarme en esta cita. Bueno, cualquier justificación, pero luego el que es odiado, el personaje que ellos despreciaban, dice, pasa luego, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y aquí está la gracia de lo que Lucas quiere presentar, movido a misericordia. Lo vio, dijo, pobre hombre, ni siquiera preguntó, ¿tienes tu identidad? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que haces? No, lo vio y fue movido a misericordia. ¿Y qué pasa entonces? Y acercándose le vendó, no solamente fue movido, sino que le vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No me extrañaría que a quien habían asaltado hubiese sido un judío. Ahora, debemos recordar que había odio y animosidad entre judíos y samaritanos. En este caso, mira, así hubiese sido, el samaritano pasó por sobre los prejuicios. Lo que vio ahí no fue un judío, fue un hombre necesitado. Ahora Jesús, tú recuerdas que Jesús dijo un hombre, pero yo creo que por la poca ropa que le quedaba, pudo haber identificado quién era también. Podría haber sido un samaritano, como también podría haber sido un judío, ¿no es cierto? Pero él no hizo esa discriminación, sino sirvió al hombre. Yo creo que era un judío, porque a lo mejor esto servía también para dar a conocer en esta parábola de que nosotros no debemos hacer acepción. O sea, si yo soy judío, y es judío el que está en problemas, yo lo atiendo. Pero si eres un samaritano, bueno, tengo razones de sobra para no atenderlo, al contrario. El samaritano, otro samaritano lo cuida. Claro, entonces en este caso yo creo que eran distintos. ¿Por qué? Porque recordemos, Jesús estaba haciendo énfasis en el hecho de que nosotros tenemos que ayudar a la persona que necesita. No ver quién es el que lo necesita, sino que si la persona necesita, esa es la parte que necesitamos ver. Porque si es alguien que no nos cae muy bien, bueno, ahí la cosa es diferente. Hay un detalle, Horacio, que en realidad uno tiene que ver que la parábola tiene muchos, muchos matices. Entonces, ¿recuerdas tú? Dice que era el único camino en que venían el sacerdote, el levita, el que cayó en manos de ladrones y el samaritano. Es el mismo camino, o sea, es el camino de alguna manera que nos está enseñando que nosotros somos hijos de Dios, como lo habíamos mencionado antes, sin hacer distingos. Y entonces, si uno quiere definir el amor, podemos decir que amamos sin considerar a la persona quien es, como está, en la condición que está, sino que debemos amarla como amó Jesús y como amó ese samaritano. A alguien que desconocía, que no era ni familiar, quizás, quién era, tú dices, a lo mejor era judío, está bien, era judío, pero a lo mejor era samaritano, o a lo mejor era otra persona. Pero él no miró eso, sino miró que el hombre necesitaba ayuda y él lo ayudó. Ahora, fíjate, algo interesante también, cómo Jesús describió algunos detalles de lo que aconteció. Él dice, se compadeció, se acercó, le vendó las heridas, echó sobre ellas aceite y vino, lo llevó a la posada, pagó por adelantado por su estadía. Y además de eso, prometió pagar cualquier adicional cuando él regresara. O sea, era habitual el hombre, su viaje que hacía, ¿verdad? Entonces, si había algo que había tenido que gastarse, con eso le estaba diciendo, mire, atiéndalo, atiéndalo como corresponde. El asunto es que él se mejore, que él se reponga. Y eso, bueno, hoy día no es fácil encontrar, ¿no? Sabes tú que hay varios detalles más que aparecen, pero otro detalle más, y él estaba herido, lo puso en su cabalgadura, o sea, ensució, se contaminó, ¿no es cierto?, con esa persona que estaba herida, con sangre. Eso lo dejaba marginado de muchas cosas, pero lo que hizo lo colocó por arriba de todas estas leyes que a veces se colocan, distractores que nos llevan a no cumplir la palabra de Dios. Bueno, ahí está, el señor está hablando de un amor verdadero que no conoce fronteras. Los invitamos para que usted siga estudiando esta linda parábola que nos trae tantas enseñanzas. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. El sacerdote y el levita se preguntaron, ¿qué me sucedería si me detengo a ayudar a este hombre? El samaritano se preguntó, ¿qué le sucederá a este hombre si no lo ayudo? ¿Cuál es la diferencia entre ambas preguntas? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.